Los aficionados a las criptomonedas están de enhorabuena con el nuevo primer ministro, que tiene un historial muy positivo sobre el sector. Rischi Sunak, antiguo banquero de inversiones convertido en un político experto, ha tenido una carrera increíblemente prolífica en poco tiempo. Con sólo 42 años, ha sido miembro del Parlamento del Reino Unido, secretario jefe del Tesoro y ministro de Hacienda, y ahora comienza su mandato como primer ministro. Como primer ministro más joven en asumir el cargo en el Reino Unido en más de 200 años, Sunak tiene algo más en común con sus compañeros milenarios, es un entusiasta de las criptomonedas. De hecho, según una encuesta reciente del Bank of America, los inversores más jóvenes están optando por asignar una parte significativamente mayor de sus portafolios a las criptomonedas que sus homólogos de mayor edad. Además, los que tienen entre 21 y 42 años son más propensos a creer que el sector cripto ofrece las mayores oportunidades de crecimiento y asignan una media del 15% de sus portafolios a las inversiones en criptomonedas, en comparación con el 2% que invierten los mayores de 42 años. La diferencia es, por supuesto, que Sunak no se guarda su debilidad por las criptomonedas para sí mismo. A diferencia de muchos de sus colegas, es capaz de hacer avanzar el sector de formas totalmente nuevas y emocionantes. Puede proponer leyes, emitir reglamentos e impulsar nuevas ideas. Puede allanar el camino para la migración de la Web 2 a la Web 3 que se basará en gran medida en tecnologías como las criptomonedas, pero también incluirá los tokens no fungibles, NFT, la cadena de bloques, la inteligencia artificial y la llegada del metaverso, entre otros y potencialmente hacer un centro de la Web 3 en el Reino Unido en poco tiempo. No se equivoquen, esto no es pura especulación, él mismo lo ha dicho. Mi ambición es convertir al Reino Unido en un centro mundial de tecnología de criptoactivos, dijo Sunak como ministro de Hacienda, destacando la necesidad de garantizar que las empresas puedan invertir, innovar y escalar en este país. Como ministro de Finanzas al servicio del ex primer ministro Boris Johnson, el graduado de Stanford impulsó varias iniciativas relacionadas con las criptomonedas como parte de una agenda general destinada a normalizar y hacer avanzar el ecosistema de las criptomonedas en el Reino Unido. El canciller Arroba Rizzi Sunak le ha pedido a Arroba Royal Mintub que cree un NFT que se emitirá antes del verano. Esta decisión muestra el enfoque prospectivo que estamos decididos a adoptar con respecto a los criptoactivos en el Reino Unido. El canciller Arroba Rizzi Sunak le ha pedido a Arroba Royal Mintub que cree un NFT que se emitirá antes del verano. Esta decisión muestra el enfoque prospectivo que estamos decididos a adoptar con respecto a los criptoactivos en el Reino Unido. En 2020, Sunak anunció su intención de dar prioridad a la tecnología financiera, como las monedas digitales del Banco Central, CBDC, y las Establecoins, para permitir que el país se mantenga al día o, en sus palabras, garantizar que la industria de servicios financieros del Reino Unido esté siempre a la vanguardia de la tecnología y la innovación. En 2021, identificó la necesidad de reformas pioneras, para apoyar la adopción segura de criptoactivos y establecoins, y llegó a proponer que el Banco de Inglaterra explorara la posibilidad de un CBDC. Esta misma primavera, ordenó a la Real Casa de la Moneda que lanzara un NFT respaldado por el gobierno con el objetivo de mostrar el «enfoque de futuro» de la institución de 1136 años de antigüedad, e introdujo una legislación para «verlas establecoins» reconocidas como una forma de pago válida en el Reino Unido. También y, quizás, lo más importante ayudó a formular el proyecto de ley de servicios y mercados financieros, que el país sacó adelante este mes. El proyecto de ley sugerido, que propone una serie de medidas para mantener y mejorar la posición del Reino Unido como líder mundial en servicios financieros, es el primer paso, y uno crucial, hacia una mayor claridad en torno a tecnologías como las criptomonedas y blockchain, y permitiría que su desarrollo siguiera avanzando y que se reforzara su sujeción. Si tuviéramos que aventurar una conjetura sobre cómo podrían ser los primeros pasos del primer ministro en los próximos meses, la regulación de las criptomonedas sería una buena apuesta, por no decir segura. Regulando con eficacia, dijo Sunak, podemos darles, a las empresas del mañana, la confianza que necesitan para pensar e invertir a largo plazo. Después de que el Comité del Parlamento Europeo aprobara por fin el discutido texto para el marco de los mercados de criptoactivos y de que la Casa Blanca publicara lo que describió como el primer marco integral para el desarrollo responsable de los activos digitales, ver que el Reino Unido le sigue de cerca sería una gran señal para el sector en su conjunto. En 2023, podríamos estar viendo un panorama global de criptomonedas totalmente diferente, más avanzado, más regulado, más extendido y más amplio. Y eso solo puede ser algo positivo. Podemos esperar a ver cómo el primer ministro más joven de la historia británica trata la innovación más, joven, de nuestro tiempo. Le deseo buena suerte, mercados alcistas y un largo viaje por delante. Solo jodl, dice. Este artículo es para fines de información general y no pretende ser ni debe ser tomado como un consejo legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son únicamente del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointel y Graf. Gracias. 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 Gracias.